Le tengo que decir, y lo digo públicamente, y acá está la prensa también, que puede ser mi única falencia de haber cobrado, porque yo tengo un hotel hace 20 años, y el hotel es a mi nombre, entonces cuando van a pernoctar, no solo van de Chiquiama, van de diferentes distritos, yo no puedo hacer discriminación, es decir, usted es del distrito de tal, y es de la municipalidad, y no puede entrar a mi hotel porque sería una discriminación, y cuando piden su boleto, su factura, tengo que darle porque si no estaría valiendo impuestos. Entonces bien claro, los 1770 que he facturado durante todo el año, es lo que han ido a usar los servicios del hotel, los nogales, que es de mi propiedad. Entonces si eso está apenado, entonces de hoy para adelante con los que van, no cobraré, pero les daré gratis, porque yo no puedo discriminar. Lo que sí puedo decirles, no te voy a dar factura, ni tampoco no me pagues porque no puedo ir a delito. Eso yo quería hacer, una información clara para todos, porque es pues Vos Populi, que estamos en convenios con todas las municipalidades, yo no tengo ningún convenio con nadie, ni le digo que vaya alguien a dormir a mi hotel. Bueno, es el servicio que brinda este negocio, el negocio lo tengo a 20 años, y todo lo que tengo se puede investigar a cualquier nivel, me cuesta el sudor de mi frente, y honestamente y limpiamente, yo tengo más de 70 años y tengo que morir en esas condiciones de transparencia, y luchar contra la corrupción a todo nivel. Eso quería ser mi forma. Gracias.